La verdad es que eso está como enredado porque hay cosas que apuntan a pensar que sí porque fue la única persona que se salvó y eso es una coincidencia bastante grande. Y lo otro es que someterse a tanto tiempo alejado de su familia, ¿ustedes tocarían esperar? Por lo que se ha visto por los noticieros nacionales y lo que se comenta, hay dudas, ¿no? Parece que es inocente, pero hay dudas. La misma fiscalía las tiene. ¿Sí o no? Bueno, la verdad es que yo no creo mucho en la inocencia de él. Porque ese conflicto, eso tuvo como que muy raro. Ya. Ajá. El único que se salva es él. No sé. No, no, no. Sinceramente no creo en la inocencia de él. Bueno, la verdad, lo que diga la fiscalía. Sinceramente todavía no. Vamos a esperar el dictamen que diga la fiscalía para mirar a ver entonces si es culpable o no es culpable. Bueno, yo pienso que sí, inocente, pero las dudas recaen mucho. Más que todo en los videos que se están mostrando, donde cómo se hizo el procedimiento para el secuestro. Más que todo, pues, en cuanto a que él fue el único que salió con vida. Y bueno, hay muchas dudas sobre eso. Pero yo creo en la inocencia de él. Gracias.